Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo Arqueológico de Xochimilco. El recinto está ubicado en Santa Cruz Acalpíxca, que en nahuatl significa donde se cuidan las canoas. En la época prehispánica fue uno de los lugares de mayor relevancia, ya que fue un centro de abastecimiento alimenticio. Se han encontrado una gran cantidad de piezas de barro y de piedra, así como petroglifos y elementos que fueron labrados por pueblos precolombinos de la cultura teotihuacana. Xochimilco fue uno de los cinco grandes lagos que integraban la ciudad de Tenochtitlán. Los otros cuatro lagos fueron Chaltocán, Zumpango, Texcoco y Chalco. Por esa razón, la cultura del agua y sus productos están muy presentes en los vestigios hallados aquí. En este museo también se exponen los restos de mamuts que han sido encontrados, sin embargo, no están abiertos al público. Cuando lleguemos a esa sala, les explicaré por qué. Las piezas que vamos a ver en este museo, pertenecen a los habitantes de la época precolombina que vivieron aquí en Xochimilco. A grandes rasgos, ¿cuál es la historia de este lugar? Como ya vimos en la zona arqueológica de Cuicuilco, entre los años 800 a.C. y 250 d.C. Cuicuilco fue el asentamiento más importante del Valle de México. Cuando fue abandonado, la mayoría de las personas se concentró en Teotihuacán, pero solo en la ribera de Xochimilco permanecieron algunas pequeñas aldeas. Pero después no sabemos qué pasó en Teotihuacán. Ya creció esa ciudad y después de cierto tiempo vino el colapso de esa civilización. Entonces la población se dispersó por el valle y algunos habitantes de Teotihuacán regresaron a Xochimilco alrededor del año 900. Por esa razón, lo veremos más adelante, muchas de las construcciones que han sido encontradas aquí tienen elementos de los teotihuacanos. Las figuras que estamos viendo son sellos. Me gustan mucho estas figuras porque vean qué detalladas están, a pesar de que fueron hechas en piedra. Estos sellos fueron creados por toda Mesoamérica. En ellos se grababan diseños de diversas clases. Por ejemplo, los geométricos, que tenían un significado particular, como un quinsunce, que simbolizaban los rumbos del universo, animales, como aves y serpientes, plantas, flores, rostros humanos, manos y pies. Ahorita continuamos con la historia de Xochimilco. Vamos a ver las infografías que hay en el museo. Un presagio es un fenómeno que se toma como una señal que anuncia un hecho del futuro. La creencia de estos presupone que es posible conocer los acontecimientos del porvenir a través de un aviso o un fenómeno. Este requiere ser interpretado por personajes que tengan conocimiento, sensibilidad o poder para hacerlo. Muchos fenómenos naturales, que no tenían explicación en esa época, eran considerados como presagios, o señales que hablaban de un evento futuro. Se cree que existe una realidad más allá de los humanos, que es llamada sagrada o divina. Se comunica con los humanos a través de diversos medios, uno de ellos, señales misteriosas, para indicar el porvenir de los humanos. Estos son los presagios. La palabra náhuatl, tezahuitl, fue traducida como presagio o augurio. Esta es una representación en piedra del dios Tezcatlipoca, que significa espejo humeante. Visto desde arriba, presenta dos círculos que rodean un chalchihuite, es decir, una piedra verde preciosa. Se aprecian cuatro plumas en forma semicircular, mientras que a un costado sale el muñón de su pie. Generalmente se le representa así, porque su extremidad le fue arrancada por el monstruo de la tierra. En su lugar hay un espejo con volutas y una garra, aunque también en la iconografía mesoamericana se le puede ver con ambos pies. Ahora bien, ¿por qué mencionamos a los presagios? Porque se dice que antes de la llegada de los españoles, los mexicas vieron una serie de presagios honestos que anunciaban el fin de su civilización. Hubo una gran cantidad de presagios honestos, de entre todos ellos el más conocido es el sexto. Decían que a orillas del lago de Texcoco, se oía el llanto de una mujer que gritaba, ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¿A dónde los llevaré de tan funesto destino? Esta aparición se cree que fue la manifestación de la diosa Sihuacóatl, que empezó a aparecer alrededor del año 1500, antes de la llegada de los españoles. Los sacerdotes, diestros en la astrología, lo vieron como un mal augurio y determinaron que algo iba a caer sobre la civilización mexica. El gobernador Moctezuma Socoyotzin, que era muy supersticioso, temía lo peor. Los sacerdotes decían que Sihuacóatl salía de las aguas y bajaba desde el Tlillán, el lugar de la negrura, para prevenir la suerte que correría a los mexicas. En ese momento, subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado, pies y manos provistos de garras, de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños comezuelos. Llevaba arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento mientras emitía su desgarrador grito. Finalmente, esta manifestación fue interpretada como una advertencia de la llegada de los españoles y de la pronta destrucción del imperio mexica. Incluso se cree que ese es el origen de la leyenda de la Llorona. Anáhuac era el nombre mítico que los mexicas le dieron al lugar donde confluían las cuatro regiones del universo, es decir, norte, sur, este y oeste, así como los tres niveles verticales de su cosmovisión, es decir, el cielo, el nivel intermedio que es donde habitamos y el inframundo. Cabe destacar que en el nivel intermedio vienen incluidas las tierras donde todas las culturas prehispánicas habitaron, desde los olmecas, los mayas, los zapotecos, los totonacas, entre muchos otros. De hecho, hay muchos historiadores que dicen que el nombre verdadero de nuestro país debería ser Anáhuac. ¿Por qué México? Porque el nombre México nada más incluye a los mexicas y deja fuera a todas las demás civilizaciones. En cambio, si lo llamáramos Anáhuac, en nuestras raíces incluiríamos a todas esas civilizaciones. Esta es una representación en piedra de Sihuacóatl. Tiene los brazos cruzados, a la altura del pecho, con orejeras y tocado. Era protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Fray Bernardino de Sahagún fue un misionero franciscano que llegó a estas tierras después de la conquista española para evangelizar a los indígenas. Tuvo un gran acercamiento y aceptación por parte de los indígenas que logró entablar conversaciones con ellos y de esa forma pudo conocer sus tradiciones, costumbres y estilo de vida antes de la llegada de los españoles. Todo esto lo plasmó en varias obras, las cuales hoy en día son de vital importancia porque permiten conocer a los historiadores cómo era que vivían las civilizaciones antes de la conquista española. Una de sus obras más importantes, Historia General de las Cosas de Nueva España, en donde narraba las tradiciones, costumbres y la vida cotidiana de los antiguos habitantes. En esos escritos también plasmó algunos de los presagios funestos que los mexicas consideraron que anunciaba la llegada de los españoles. Ya hablamos del presagio número 6, ahora vamos a hablar de los otros. Ahorita en el museo les voy a mostrar cómo es que los presagios funestos aparecieron en los escritos de Bernardino de Zagún. Y ya con mi voz, voy a ir explicando qué significan. El primer presagio dice que 10 años antes de que llegaran los españoles, en el cielo se observó una espiga de fuego y se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando el cielo y muchos lo han relacionado con un cometa. El segundo presagio dice que un incendio de la nada apareció en la casa de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que era su dios principal. A ese sitio lo llamaban Tlacatecan. El tercer presagio funesto consistió en que un rayo cayó en un templo de paja, llamado el templo de Huitzilopochtli. Esto ocurrió en un lugar llamado Tzumulco. El cuarto presagio dice que cuando aún no había sol, o sea que todavía no amanecía, empezó a caer fuego desde el cielo. Este fuego empezó a caer desde donde el sol se metía y se iba dirigiendo, se iba moviendo, hacia donde el sol sale, como si fuera una brasa que iba cayendo en lluvia de chispas. El quinto presagio dice que hirvió el agua. Aquí se refiere al lago de Texcoco. También dice que el viento la hizo alborotarse, ocasionando que hirviera con furia. Y además, el agua empezó a salirse tanto y se levantó tanto, que empezó a caer cerca de las personas. Y muchas de las casas fueron destruidas por este fenómeno. Incluso se habla de muchas personas que fallecieron. El sexto presagio habla de la mujer que se aparecía gritando gritos desgarradores. El séptimo presagio funesto hablaba de que en una ocasión en el lago de Texcoco unos pescadores atraparon un ave muy extraña. Tenía forma de grulla. Sin embargo, su cráneo estaba deformado. Decidieron llevar al ave con Moctezuma y al ver en su mollera vieron que tenía forma de espejo. Cuando Moctezuma se asomó por primera vez vio un cielo estrellado. Pensando que eso era un mal augurio volvió a ver al espejo por segunda vez y vio escenas de guerra. También traían a cuestas unos extraños animales. parecían venados pero no lo eran. Entonces mandó a traer a los sabios para que interpretaran este suceso. Pero cuando ellos llegaron ya no había nada. Todo había desaparecido. Otro extraño suceso que ocurrió fue que empezó a aparecer gente deforme. Personas de dos cabezas pero un solo cuerpo. Estas personas las llevaban a la casa de lo negro. Se lo mostraban a Moctezuma y después de que las veía desaparecían repentinamente. Este es el octavo presagio. La casa de lo negro era el nombre que se le daba al palacio de Moctezuma. Fue nombrada así por los españoles por su color negro y la ausencia de luz. Vamos ahora a la siguiente sala. En esta infografía nos dan a entender que una vez consumada la conquista los españoles destruyeron todo. Las imágenes de los dioses las columnas de las casas los preciosos relieves que habían hecho las entradas de las pirámides todo. Y como todo estaba hecho de piedra los restos fueron arrojados al lago de Texcoco para poder crear una superficie y sobre ella construir la nueva ciudad la nueva España. Incluso muchos templos fueron utilizados como base para construir las nuevas edificaciones españolas. Por esa razón hoy en día aún se siguen encontrando restos de la época prehispánica debajo de edificios de épocas coloniales del centro histórico. Esta es una representación de Omizochitl conocida hoy como la flor de nardo era llamada por los nahuas como flor de hueso era representada con cinco pétalos y cinco estambres en forma de hueso se le atribuyen propiedades medicinales y mágicas también estaba relacionada con padecimientos genitales tiene asociación directa con las deidades Xochiquetzal y Macuilxochitl dioses del canto el arte el amor y la primavera esta escultura fue localizada en el barrio de Tetitla en Santa Cruz Acalpíxca esta es una escultura de un pez que en náhuatl se le decía a Michi hoy en día a Michi se les dice a los gatos representa el agua que trae vida así como todas las criaturas que viven bajo la superficie todas ellas simbolizan la fertilidad y el nacimiento una de las actividades más importantes para los Xochimilcas fue la actividad de la pesca tenía cierta relación con Opochtli dios de la pesca este es el mapa de algunos de los asentamientos que existían en la época prehispánica como Chalco Culhuacán Chapultepec Xochimilco Chimalpan Cuitláhuac que ya vimos es la antigua Tláhuac entre otros nada más que no se alcanzan a ver bien este es una representación del dios Huehueteotl el dios del fuego Tiene una postura de brazos cruzados que a su vez reposan sobre sus piernas un bracero de carbón reposa en su cabeza mientras que en su rostro se distingue con gran facilidad una buena serie de arrugas este es una representación de Chalco este es el dios del fuego del día y del calor era considerado el centro del universo así como la fuerza interior de cada ser vivo era venerado a menudo pero sobre todo al final de la ceremonia del fuego nuevo que se celebraba cada 52 años ya habíamos visto en el museo de fuego nuevo que en este ritual los sacerdotes marchaban en una solemne procesión por el cerro de la estrella esta es una representación de Chicomecoatl es la principal diosa de los mantenimientos del maíz también era conocida como Xilonen según Bernardino de Sahagún es la diosa de lo que se come por lo que delante de ella ofrecían todo género de maíz frijol y chía aquí se le relaciona con un tocado en forma cuadrangular tiene dos rosetones en cada ángulo y lleva consigo un par de mazorcas en cada mano muchos de estos dioses ya los habíamos visto en otros museos que se convirtió en cada ángulo de mazorcas lo que se convirtió El siguiente texto es conocido como Testamento de Cuauhtémoc, nos habla sobre la oscuridad que ha traído la ocultación del sol y la necesidad de unirse y refugiarse en los hogares hasta que vuelva. Se pide esconder templos, escuelas, campos de juego y otras instituciones y convertir los hogares en los nuevos centros de enseñanza, culto y comunidad. También se enfatiza la importancia de que los padres eduquen a los hijos sobre la historia y el futuro de Anáhuac. Y bueno, voy a dejar la imagen para que ustedes puedan leerlo. Muchas de estas piezas fueron encontradas en excavaciones de Santa Cruz a Calpixca, un barrio de Xochimilco, que como comentamos anteriormente, terminando de recorrer el museo, vamos a visitar uno de sus cerros en donde actualmente existen ruinas arqueológicas. Aquí tenemos un Chalchiwi Coscat, es un collar de jade. Este material fue muy valorado por su rareza y hermosura en la antigua Mesoamericana, pero también era algo sagrado, considerado signo de la abundancia y vida, así como inmortalidad. Por ello, las joyas son indicadores de la organización de una sociedad y sus creencias. Las siguientes infografías nos hablan del Mictlán. ¿Pero qué es eso? Se refiere al Inframundo Mexica. Pero tenemos que aclarar algo. Generalmente, nosotros usamos como sinónimo inframundo e infierno, en donde ya sabemos el infierno, de acuerdo a varias religiones, se van las almas de las personas que en vida se portaron mal. Pero aquí, inframundo tiene un concepto completamente diferente. Se refiere al lugar donde descansaban los muertos después de la vida. Entonces, cuando la gente escucha hablar del inframundo náhuatl, piensa que nos estamos refiriendo al infierno. Pero no, nos estamos refiriendo al mundo de los muertos. El mundo donde reposan las almas después de la vida. Ahora, este inframundo estaba dividido en nueve niveles. Las infografías que tenemos aquí nos describen a grandes rasgos cada uno de los nueve niveles. Cada uno de ellos era una prueba que las ánimas tenían que atravesar. Aquella ánima que lograba atravesar esos nueve niveles, se encontraba con el dios de la muerte, Mictlantecutli, quien lo recibía en el lugar en donde iba a descansar eternamente. Esta primera infografía nos habla del primer nivel, Itzcuintlán. Aquí habita el dios Xoloitzcuintle. Aquí, los perros Xoloitzcuintles, perros sin pelo, guían a los muertos para cruzar el río Apanohuacahuía. Aquí tenemos unas representaciones interesantes. Esta que tenemos aquí, es una de las tantas representaciones del dios Mictlantecutli, dios de la muerte, que es quien recibe a los muertos al final de los nueve niveles, para darles la bienvenida al Mictlantecutli. Aquí tenemos una representación de la diosa Clatecutli, diosa de la tierra, que era la encargada de devorar cadáveres para parir el alma de ellos y así liberarla, y que les sea posible emprender su viaje al Mictlantecutli. En otras palabras, Clatecutli era quien les daba la bienvenida al inicio del mundo de los muertos para empezar a recorrer los nueve niveles, y Mictlantecutli era el dios que lo recibía al final de esos nueve niveles. Un dato interesante es que el municipio de Chignahuapan, en Puebla, que es el pueblo mágico donde se realizan las esferas, está un río conocido como río Chignahuapan, y de acuerdo a algunos escritos de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Torquemada, aquí era el punto de partida de las almas hacia el Mictlante. Y esta representación es de la Piedra del Sol, que es mal llamada Calendario Azteca, es una piedra que muestra el ciclo de la creación y destrucción hecho por los dioses. La siguiente lámina habla del segundo nivel, el nivel Tepecli, Monamictlán. Este estaba formado por una cadena de cerros y montañas en movimiento que chocaban entre sí. Los muertos aquí debían cruzar con mucho cuidado para no ser aplastados. El dios que gobierna aquí es Tepeyolotl. El siguiente nivel se llama Iztepetl. Aquí está la residencia del dios Ixtlacoliuki, dios de la obsidiana y del castigo. En este nivel hay una muralla con un sendero de obsidiana, que desgarra a los muertos que intentan cruzarlo. Al final hay un viento poderoso, que tiene como objetivo que los muertos se despojen de todas sus pertenencias, ya que el lugar de descanso eterno al que se dirigen no las necesitan. Deben aprender a despojarse de lo material, ya que no están en el mundo de los vivos. El siguiente nivel se llama Iztzehekayán. Aquí habita el dios Mictlekayotl, del viento del norte. Aquí existe un área completamente congelada, que cuenta con ocho acollados de piedra cortantes. En todo momento cae nieve. El siguiente nivel se llama Paniacatakoyán. En este nivel los vientos eran tan extremos, que provocaban que los muertos fueran arrastrados de un lado a otro. Aquí podían pasar años, hasta que los vientos lograran arrastrar a los muertos hasta el punto de salida. El siguiente nivel se llama Timiminaloayan. Este era un sendero por el que los muertos debían cruzar con cuidado, ya que ocultas en la oscuridad había miles de manos invisibles que lanzaban flechas. El reto era evitar ser flechado para no salir derramando sangre. El siguiente nivel se llama Teokoyoyohuegualoyan. Aquí también habita Tepeyolotl, dios de las montañas, los secos y los jaguares. En este lugar habitaban fieras salvajes, que abrían el pecho de los muertos y les arrancaban el corazón. Aquí la dificultad de este nivel era, en vez de huir, debían aceptar que ya no necesitaban su cuerpo y debían dejarse arrancar el corazón. Mientras no lo aceptaban, no podían avanzar. El siguiente nivel se llama Izmitlán-Apochcalolca. Aquí hay un enorme río de aguas negras, esperando a los muertos que ya sin corazón deben luchar para no caer en las profundidades. Aquí el objetivo es que deben dejar todas sus penas para lograr avanzar, ya que deben entender que ya no están en el mundo de los vivos, sino que ya son espíritus y energía pura. El siguiente nivel se llama Chikunamictlán. Aquí hay una espesa neblina que no les permite ver nada. Deben reflexionar sobre las decisiones buenas o malas que hayan tomado en la vida. Si se dan cuenta, básicamente todas las pruebas en realidad son para desprender al alma de su parte mortal. Solamente aquellos que logren entender que ya dejaron este mundo y que ya no necesitan esa parte mortal, son los que pueden ir avanzando las pruebas, para que al final sean completamente espíritus y acepten que finalmente han fallecido. Una vez que pasaron por los nueve niveles, se encontrarán con el dios Mictlante Kutli, quien les dará la bienvenida a su nuevo lugar de descanso eterno. Y con esto acabamos estas salas del museo. Ahora nos dirigimos al patio principal, donde encontraremos algunas esculturas. Bueno, mientras recorremos este lugar, vamos a continuar conociendo la historia de Xochimilco. Resumiendo, por si ya se nos olvidó, habíamos dicho que primero hubo habitantes en Cuicuilco. Después, unos se dirigieron a Xochimilco y otros se dirigieron a Teotihuacán. Y después, cuando decayó Teotihuacán, muchos de ellos regresaron a habitar varias partes del Valle de México, entre ellos a Xochimilco. Y entonces, a esa civilización, formada por esos dos grupos de personas, los que se quedaron provenientes de Cuicuilco y los que regresaron de Teotihuacán, es a la que se le llamó Xochimilca. Ahora, desviéndonos un poquito de esa historia, existe un origen de la mayoría de las civilizaciones que habitaron el Valle de México. Se dice que muchas de las civilizaciones, como los mexicas, salieron de una cueva llamada Chicomostoc. He leído varias versiones. La mayoría de las versiones, dice que salieron siete tribus diferentes de esa cueva, pero en otras fuentes, muy poquitas, he visto que dicen que fueron nueve las tribus que salieron. Entonces, cada una de esas tribus, tomó un camino por separado, y en diferentes épocas, llegaron a habitar alguna zona del Valle de México. Una de esas tribus, fueron los mexicas. Otra de esas tribus, fueron los Xochimilcas. Se dice, que los Xochimilcas, fue la primera de todas las tribus que llegó aquí al Valle de México. Entonces, cuando esta tribu llegó, a las orillas del lago de Xochimilco, se mezcló con los que ya habitaban ahí, que platicamos hace un momento. Y así fue como nació, la civilización Xochimilca. Se asentó en el cerro de Coahuilama, un cerro sagrado, ubicado en las cercanías de este museo. Y en ese cerro, se han encontrado una gran cantidad de petroglifos. Podemos decir que es una zona arqueológica, que casi nadie conoce. Debido a que este museo está parcialmente cerrado, ya les explicaré por qué, el recorrido va a ser rápido. Entonces, también les voy a mostrar imágenes de ese cerro. El espacio que estamos viendo, se emplea para exposiciones temporales, eventos culturales, entre muchas otras cosas. Las personas me comentaron, que aquí se realizan muchos eventos, muy interesantes el Día de Muertos. Entonces los invito a que vengan, los invito a que vengan a este museo en esas fechas. Aquí estamos viendo, un alebrije, que nos representa la señal que encontraron los mexicas, cuando llegaron al Valle de México, una águila parada en un nopal, devorando una serpiente. Los Xochimilcas, extendieron su dominio, hacia las zonas aledañas, como Mísquic, Cláhuac, Tepoztlán, entre otras. Que esos lugares ya los visitamos. En Coahuilama, fue donde construyeron su centro ceremonial. Y a esta civilización, es a la que se le atribuye, la invención de la chinampa. Muchas de las piezas que estamos viendo aquí, fueron encontradas en los alrededores de Xochimilco, por los mismos vecinos, los cuales decidieron donarlas, para conservar su historia. la invención de la ciudad, la invención de la historia. El adiviniento de la ciudad, hidráulico, fue dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y hasta la fecha no ha sido reparado, incluso cuando vinieron a analizarlo encontraron varias fracturas y determinaron que era muy peligroso que las personas estuvieran ahí, por eso decidieron cerrarlo, a este edificio se le conoce como antigua casa de las bombas, fue una construcción que derivó de una obra hidráulica para llevar agua a la ciudad de México a través de un acueducto de Xochimilco, fue inaugurado por Porfirio Díaz el 11 de julio de 1906, el ingeniero Manuel Marroquini Rivera fue responsable de las grandes obras de conducción del agua de los manantiales de Xochimilco a la ciudad de México, su edificación se planeó de acuerdo a modelos de la época que fueron acreditados en Europa, por su carácter utilitario fue de poca ornamenta, se hizo sobre los manantiales que existían en ese periodo en el pueblo de Santa Cruz a Calpíxca, que bueno a lo mejor ya lo han de intuir pero este museo se encuentra en ese pueblo, el pueblo de Santa Cruz a Calpíxca, dentro de ese edificio está un mural llamado choque y encuentro de dos mundos realizada por José Juárez, la obra fue terminada en noviembre del año de 1988, en su interior se albergaban osamentas de dos mamuts que pertenecían a la última glaciación hace 10.000 años en el periodo del Pleistoceno, también fósiles de maíz que se formaron debido a la lava fosilizada del chicle, representaciones de flora y fauna en cerámica, figurillas de cerámica pertenecientes al preclásico, cerámica doméstica teotihuacana y mexica, con lo cual corroboramos el origen que les platiqué hace un momento, esculturas antropomorfas, figuras y sellos, urnas funerarias, petroglifos, instrumentos musicales, diferentes tipos de entierros acompañados de ofrendas y además un glifo de Xochimilco elaborado en basalto gris, pero les digo debido a que el edificio está dañado no podemos entrar. ¡Gracias! Esta es una representación circular de un chachihuite que habíamos visto es una piedra preciosa. Esta es una representación de Coatl, que significa serpiente, es una serpiente emplumada a vista de perfil, lo interesante de esta escultura es que su forma y su tallado es muy similar a los que se han encontrado en la zona arqueológica de Xochicalco, allá en Morelos. ¡Gracias! 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 Estos son los restos de un basamento piramidal, al estudiar sus características se pudo observar que eran muy similares a las de la civilización de Teotihuacán, de esa forma los arqueólogos pudieron concluir que efectivamente muchos habitantes de Teotihuacán regresaron a este sitio. Los restos fueron encontrados durante la remodelación de la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl en el año 1978. Y aquí enfrente está la entrada a la Casa de las Bombas, era la continuación del museo, pero como les había comentado, está cerrado. Entonces, mientras tanto, aquí termina el recorrido. Pero, no termina el video. Vamos a recorrer la zona arqueológica que está en el Cerro de Coahuilama. El Museo Arqueológico de Xochimilco está en el barrio de Santa Cruz Acalpixca, en la Alcaldía Xochimilco. Más adelante les doy la dirección y todo eso. Del museo, solamente tienen que caminar 17 minutos hacia el Cerro de Coahuilama, para encontrar la zona arqueológica. Y después de caminar, hemos llegado. En esta zona arqueológica tenemos que subir unas escaleras. Y a lo largo del recorrido, vamos a ir viendo distintos petroglifos. Y bienvenidos a Coahuilama. Su nombre significa, Bosque de la Anciana. El primer señor de Xochimilco, Acatonayi, fue quien fundó el pueblo en el año 1265, en un lugar conocido como Atenco. Como ya hemos visto anteriormente, los mexicas dominaron gran parte de los pueblos que habitaron el Valle de México. Lo mismo ocurrió con los habitantes de Xochimilco. Cuando eso ocurrió, este sitio tomó el nombre de Acalpixca, que significa el lugar donde se guardan las canoas. Pues el área que estaba situada al pie de este cerro, fue empleada como embarcadero, debido a su posición geográfica, que conformaba una encenada, donde se controlaban y protegían las embarcaciones de las corrientes y los niveles estacionales del lago de Xochimilco. Entonces pueden darse cuenta que los embarcaderos de trajineras de los canales de Xochimilco, provienen desde la época prehispánica, no son algo reciente. Entre 1450 y 1521, Acalpixca fue una villa rectora en el área. Era como la cabecera principal de los alrededores de Xochimilco, desde donde se tomaban todas las decisiones importantes. Vamos a desviarnos un poco para ver el primer relieve, y luego continuamos subiendo las escaleras. En esa época fue cuando se realizaron todos los relieves que están aquí. Estos fueron dados a conocer por Nicolás Islas y Bustamante en 1894. Este es el primer petroglifo, aquí les pido que tengan mucha imaginación para poder verlo, ya que está destruido, ahorita les voy a decir por qué. Hay algunos elementos que sí se pueden identificar, como una fractura y su cola, ahorita se los voy a ir mostrando con flechas. El primer relieve es de un ocelotl, en nahuatl quiere decir jaguar. Dejen darme la vuelta porque está en la parte de atrás, para que lo puedan ver. Ahí está. Se identifica por su cabeza, la pueden identificar por esa parte redondeada que se ve en la piedra, que presenta orejas cortas y nariz achatada. Está en forma agazapada, con una vírgula que sale de sus fauces. Una vírgula son estos pequeños dibujos que agregan en sus manuscritos, que representan algún sonido o alguna palabra. Aquí está representando el rugido del jaguar. En la parte de atrás se puede observar su cola. Y esta fractura habla de que intentó ser destruido. Este animal fue considerado símbolo de la guerra, la fuerza y la valentía. En su asociación con Tezcatlipoca, una de las manifestaciones del dios Tezcatlipoca era Tepeyolotl, que era representado como un jaguar y que ya vimos era guardián de los niveles 2 y 7 del Mictlán. También era el símbolo del decimocuarto signo de los 20 días del mes Nahua. Este relieve, junto con otro del Tlatoani Iscoatl, que está semidestruido, conformaba un solo panel del mismo monumento. Escoatl emprendió la conquista de Xochimilco en 1430. Por este motivo, el relieve también intentó ser destruido y por esa razón está la fractura que vimos hace un momento, que lo divide casi a la mitad. Regresamos a las escaleras para continuar viendo otros relieves. El siguiente relieve es de Xochimilco. Muchos de estos relieves presentan diversos grados de conservación, pero los más afectados por una destrucción intencional, realizada en un momento contemporáneo, a la época del contacto hispano, es decir, cuando llegaron los españoles, son los que están ubicados en la base del cerro. Esto se debe a que en ellos se hizo alegoría a la conquista emprendida por el cuarto huay Tlatoani Mexica, Iscoatl, que empezó alrededor de 1430. En este relieve semidestruido se distingue un Teokaji, es decir, una pirámide escalonada sobre la que se aprecian relieves que pudieron conformar la figura del gobernador. En la parte inferior derecha se distingue tenuemente un relieve en forma de semicírculo, que conforma su glifo onomástico. Este glifo del que les hablo es la representación de Iscoatl que aparece en todos sus manuscritos. Sin embargo, hoy solo podemos apreciar el contorno de las figuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Este sitio arqueológico en realidad está abandonado. De hecho, pueden entrar las 24 horas. Por esa razón, muchas de las infografías no están bien cuidadas. Algunas ya están tan empolvadas que no se alcanza a leer bien a qué se refiere cada uno de los grabados. Entonces yo tuve que investigar para poder observarlo. Aquí tenemos dos petroglifos juntos. El primero de ellos es Sonecuigi, que se traduce como pie torcido. Representa el bastón de mando del dios Quetzalcóatl. Este está ligado a la guerra y al sacrificio. También se piensa que puede ser una representación de las Pleiades. Es decir, un cúmulo de estrellas que está muy distante. Ya que alrededor del tocado redondo, se pueden observar 10 discos. En otras fuentes, encontré que representa la Vía Láctea. Que es el conjunto de estrellas en el que está situado la Tierra. Bueno, el sistema solar. El otro relieve es el de C-Zipactli, que significa uno cocodrilo. Es un símbolo que representa el primer día del calendario solar mesoamericano. La fecha está asociada a Chántico, deidad patrona de la pesca y el fuego doméstico. Chántico también era la patrona de los artesanos de piedras preciosas. Se cree que este relieve pudo aludir al periodo en el que se debía rendir culto a esta deidad. Además, cada una de las figuras representa algo. También el lagarto se considera como la encarnación de la superficie terrestre. Aquí podemos observar una pequeña vista de Santa Cruz a Calpixca. ¡Gracias! 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 Aquí la infografía se ve más empolvada y sucia. Ya no se alcanzan a distinguir las palabras. El siguiente grabado es Papalotl. Representa una mariposa. De hecho, si han visto el museo Papalote, su símbolo es una mariposa. Porque Papalotl, en náhuatl, era mariposa. Está junto a la flor del huacal, huacal Xochitl. Planta con propiedades curativas, considerada sagrada por el pueblo Xochimilca. La mariposa de fuego simboliza la poesía, el canto y la danza. La movilidad de la mariposa los hizo tomarla por símbolo del movimiento del sol, o Linnauí. Está el grabado de Huacal Xochitl, que es una planta sagrada para los Xochimilcas. Se usaba principalmente para combatir infecciones. Pero al mismo tiempo, era considerado importante en las ceremonias. Ya que se usaba para engalanar a los héroes militares, al mismo tiempo al tlatoani o al cacique. ¡Suscríbete al canal! Otro grabado es It's Quinkly. Se piensa que es una representación de un perro. Que como ya vimos, era quien ayudaba a los muertos durante su estancia en el Mixtlan. Aunque también se cree que podría ser la representación de un coyote o de un lobo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a desviarnos tantito a la izquierda, para ver el siguiente relieve. Luego retomamos el camino de esas escaleras. Este relieve no tenía descripción, entonces no sé realmente de qué se trate. Sin embargo, investigando en algunas páginas, puede que se trate de... El Huetzalín, que fue un sacerdote que condujo a los Xochimilcas desde Tula. Puede que sea el Acocosóchitl, que significa flor de Dalia. Yolosóchitl, que significa flor de Magnolia. Ocelocóatl, que también así es llamada Sihuacóatl. O el Yauquisqui, que significa guerrero. Les digo, puede que se trate de alguno de esos. Porque ese día no había información de este relieve. Listo, vamos a regresar a las escaleras que estábamos subiendo hace un momento. Al fondo pueden observar que ya estamos al nivel del resto de los cerros. Incluso también ya se puede ver el pueblo. Ya casi llegamos al relieve. Es ese que se ve ahí al fondo. El siguiente relieve se llama Olín. En Nahuatl, significa movimiento. Este símbolo se refiere al diecisieteavo día del calendario. También está relacionado a los ciclos de la naturaleza, el movimiento de los cuerpos celestes y los rumbos cardinales. El símbolo es acompañado en la parte externa por cuatro círculos. Cada uno representa un numeral. Así conforma la fecha calendárica Nahuí Olín, que significa cuatro movimiento. Que habla del día de la creación del quinto sol en la cosmovisión náhuatl. Y es que, en las creencias nahuas, se decía que antes de la era actual, conocida como quinto sol, existieron cuatro eras previas. A cada una de ellas se le llamaba sol. Hay algo curioso con este símbolo. Hay una flecha que apunta hacia abajo. Se ha interpretado como el tránsito del sol por el inframundo durante la noche. Pero, curiosamente, este relieve es iluminado por el sol en cada solsticio de verano. En el centro, hay un ojo redondo con una gran ceja. Ese es el símbolo del sol. Dentro de los cuatro brazos, o aspas, se representaron por medio de chalchihuites, las cuatro edades del mundo. Ahora vamos a continuar con el recorrido. En este mismo petroglifo, tenemos un mirador en donde se pueden apreciar todos los alrededores del cerro. Más de la especie de escuelo de la música. Más de la serie. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Una vez que hemos bajado empezamos a rodearlo y ahí vamos a ver unas escaleras que nos van a conducir al siguiente petroglifo. El siguiente se llama piedra mapa. En este, al estudiarlo, se han reconocido 56 ojos de agua, el lago de Xochimilco, 8 edificios con sus escalinatas y los caminos que las conectaban. Por eso se llama piedra mapa, porque funciona como un mapa. Además, también tenía connotaciones astronómicas, como marcas relacionadas con el movimiento aparente del sol. Este tipo de maquetas mapa son testimonios de cómo durante la época prehispánica, el movimiento de los registros aparentes del sol eran muy importantes para la elaboración del calendario solar y ritual, relacionado por ejemplo con el culto de la fertilidad. De hecho, ustedes recordarán que en Cuicuilco habíamos visto que la pirámide fue diseñada para observar el movimiento del sol y ver la época en la que se podía sembrar. De hecho, mientras que hoy en día el calendario está diseñado de tal forma que se pueda obtener de forma precisa y matemática el movimiento del sol, en aquella época diseñaban sus calendarios de tal forma que pudieran conocer la posición del sol para que supieran la fecha exacta en la que se podía sembrar y cosechar. O sea, no querían obtener de forma exacta el movimiento del sol, solamente querían saber cuándo se podía empezar a sembrar y a partir de eso están diseñando sus calendarios. Por esas razones que son más exactos, porque en vez de diseñarlos a partir de cálculos, eran realizados a partir de la observación. Bajamos las escaleras, seguimos rodeando el cerro y encontraremos el siguiente relieve. Este grabado se llama maqueta. Aquí están grabados los escalones y pozos que servían como referencias de manantiales y arroyos, así como marcadores de algunos astros. Aquí voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor esas marcas. Y ahora sí, ya acabamos con todos los relieves, o bueno los que encontramos, entonces vamos a regresar otra vez a la entrada de la zona arqueológica y vamos a volver a subir todo el cerro para que puedan observar la cima. Y esta es la cima del cerro de Coahuilama. En las fuentes que he consultado, he leído que aquí hay un observatorio y un adoratorio, sin embargo no los he podido identificar. Solamente hay unas ruinas, las que yo creo que son ruinas de esas construcciones prehispánicas. Sin embargo, como les había comentado, están en estado de abandono. Esas piedras que estamos viendo al fondo, creo yo, que son las ruinas de ese observatorio y ese adoratorio. ¡Suscríbete al canal! 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 está un poquito más abajo que la estatura promedio de una persona y ahí hay otra barda de piedra que separa a un nivel que está más abajo esa vez me acompañó mi hermano y me dijo si este cerro está abandonado es algo ilógico que existan esas piedras que forman esas escalinatas y entonces consultando algunas fuentes resulta que esos también son restos de terrazas de cultivos y monocultivos que utilizaban entonces estas pequeñas esos pequeños niveles que se ven ahí formados por las piedras también son restos arqueológicos pero en este caso son restos de las terrazas que utilizaban ahí me estoy acercando para que vean que un nivel está más arriba del otro y desde esta parte podemos ver varios niveles uno arriba del otro y con esto concluimos la visita de este sitio como les había comentado fueron dos sitios los que visitamos en esta ocasión el museo y el cerro de coahuilama para llegar al museo es un poquito complicado porque no hay una estación de metro metrobús o tren ligero directo a lo mejor yo di mucha vuelta pero la forma a la que yo llegué fue la siguiente y es que es como que la forma genérica primero llegué a metro tláhuac de ahí de metro tláhuac salen unos camiones que se dirigen a varias partes puede que se dirijan a misquic a milpalta a tetelco a topilejo o algunos otros destinos todos esos camiones salen del último andén lo importante es que tienen que pasar por túl yehualco se bajan en el mercado de túl yehualco y ahí sale otro camión que se dirige al embarcadero de nativitas y ese se va por toda la avenida hasta que llega la avenida tenochtitlán y los deja enfrente del museo y bueno para llegar al cerro pues ya lo explicamos hace un momento ahora bien para aquellos que se les facilita más una dirección la dirección es la siguiente avenida tenochtitlán sin número colonia la planta santa cruz a calpíxca código postal 16 500 en la alcaldía xochimilco los horarios son de martes a domingo de 10 a 17 horas espero que les haya gustado esta pequeña visita no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita hasta luego no 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 no